El 7 de junio de este año comenzó a funcionar la oración perpetua del Santísimo en este templo católico en Pérez Celedón. Tras casi tres meses de su apertura, la cantidad de familias adoradoras llega a las 573. Según dijo el párroco de la parroquia San Ciro Labrador, Luis Picado, se inició con un grupo amplio y posteriormente se sumaron 87 familias más. Por esa razón considera que ha tenido éxito su implementación en la catedral. Sí, una experiencia muy linda, muy positiva que hemos vivido acá, ¿verdad? En este proyecto de oración perpetua, maravilloso, creo que ha sido 100% positivo, ¿verdad? La experiencia de la espiritualidad, cómo va cambiando, cómo poco a poco el que viene aquí de la oración se va compactando y empezamos a sentir que ese rato, que esa hora de oración con Jesús sacramentado, se convierte para mí en una necesidad, ¿verdad? Y eso hace como que vamos, yo digo, contaminando a la gente, ¿verdad? Contaminando a la gente. Con este proyecto el Santísimo está expuesto a las 24 horas del día y 365 días del año. Durante este tiempo las familias están organizadas por periodos para que estén presentes en el lugar. Una hora, 12 de la noche y te encuentras acá cuatro o cinco familias en una hora. Entonces eso enriquece, ¿verdad? Siempre, la familia que estabas y siempre mantienes la hora, nada más que ahora, si antes había en algunas horas dos, tres familias, ahora hay tres, hay cuatro, ¿verdad? Si antes habían cinco, ahora de repente hay seis. Bueno, y eso es importante porque si en algún momento pasa alguna situación y esa familia no puede llegar, van a haber otras más. Eso es un detalle, ¿verdad? Un detalle importante, por ejemplo, yo aquí vengo los lunes y los sábados, 12 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana y te encuentras 15 personas en el Santísimo, ¿verdad? A esas horas con lluvia, con todo. En la catedral se hicieron algunas mejoras como en la puerta y también en lo interno a la capilla, que es precisamente la oración perpetua. Un día una persona me dice, padre, qué raro que ahí no hacen canto, no se hace una oración, no, adoración es estar a los pies de Jesús, es un encuentro muy personal. Entonces yo llego ahí, es ahora, yo me aposto ante el Señor, algunos hacen su rosario en silencio, algunos hacen alguna lectura espiritual, pero esos encuentros personales con Jesús sacramentado. Y perpetua, la palabra lo dice, ¿verdad? Esta adoración perpetua es a este Jesús que quiso quedarse en la custodia para que nosotros justamente lo adoremos, hablemos con Él, le contemos y también tengamos la capacidad de escucharlo. Cabe indicar que para quienes lleguen después de las 9 de la noche, había una puerta de ingreso especial. Precisamente el padre Luis Picado mostró ese recorrido para que las personas no se desubiquen. Cabe indicar que además durante la noche hay un guarda de seguridad que los puede guiar. Cabe indicar que el padre Luis Picado mostró ese recorrido para que las personas no se desubiquen.